Pedro Ortega del sector Zona Franca dio a conocer que dicho sector se ha visto afectado en la trazabilidad de la Dirección General Aduanera a través de trámites engorrosos. Y eso también le resta competitividad a Nicaragua, pues especialmente para un sector de Zona Franca que es el mayor exportador de aquí en Nicaragua, que ha traído consigo retraso en el sistema de la formulación de llenado de formulario y también últimamente a diciembre, acá hubo un incremento de casi más del 200% de un valor de un sticker para el nuevo sistema de abanaje que se está haciendo en las diferentes fronteras. Por lo general todos los países de la región es de 7 dólares. Aquí en Nicaragua le incrementaron a las empresas de Zona Franca más del 200% del valor, o sea que está en 22 dólares. Eso también ha traído consigo problemas en algunas empresas por el motivo que ya tenían su estructura de costo de pagar 7 dólares, 22 dólares, por cada container que se va hacia Puerto Corteo, Puerto Limón, ha traído consigo también dificultades para el sector de Zona Franca. Ortega agrega que dicho sector se vería afectado si continúan las tensiones entre Estados Unidos e Irán, ya que la coyuntura de los Estados Unidos podría traer recesión económica. Si hay una recesión económica, se dejaría de comprar productos, especialmente sector ropa y otros insumos que no son producidos en Estados Unidos. Eso traería, ese es un riesgo que nosotros tendríamos, ¿verdad?, en que se dejaría de comprar menos productos, ¿verdad?, textiles o otros insumos, ¿verdad?, de parte de los ciudadanos norteamericanos. Y eso traería consigo, pues, que puede haber como reducción dentro de las exportaciones, ¿verdad?, que tienen las empresas de Zona Franca. Y el otro riesgo también sigue siendo el de esta tensión que hay con Estados Unidos, los costos de lo que es la energía, ¿verdad?, y también traería consigo también los mismos costos de combustible. Que si se llegara a incrementar más los combustibles por la tensión que también hay con Irán, también los costos directos, ¿verdad?, en producir las prendas textiles aquí en Nicaragua se incrementarían más y entonces perderíamos mayor competitividad aquí en Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.